Profesionales médicos ratifican paro de 48 horas a partir de este miércoles 17 de abril en contra de la ley de la libre afiliación y el ente fiscalizador médico. El consejo del colegio médico donde aglutina a federaciones, sindicatos y colegios departamentales ha reunido en Cochabamba. Y ahí hemos determinado que el paro tiene que ser el día miércoles y jueves de esta semana debido a que el decreto 3091 que crea la autoridad fiscalizadora que es omnipotente, que va a manejar todo, que disminuye competencias inclusive a la ministra, vulnera lo que son la ley de autonomía. Indicó también que no se descuidará a los pacientes y que se los atenderá en emergencias. Siempre se atiende a emergencias, no podemos dejar de atender las emergencias. El paro va de 48 horas porque le hemos dado plaza a la ministra hasta el día de hoy que abrogue esas dos.